¿Qué es el acuerdo trascendental? Es fundamental y en este caso de lo que se trata es de recurrir a una figura que ha sido aceptada en el plano internacional como es la figura del acuerdo especial, que es una figura que ha sido, repito, utilizada en otros procesos de paz para elevar los pactos, los consensos a los que se llega en un proceso de paz a una categoría de derecho internacional que defiende lo acordado. Ahora, eso no significa que ese procedimiento de acuerdo especial no tenga un trámite interno en el país. Va a ser aprobado o deberá ser aprobado por el Congreso de la República, deberá ser sometido a un control en la Corte Constitucional y también habrá, eso es evidente ya, una refrendación de carácter popular. Así que los enemigos, los contradictores de este importante acuerdo creo que están faltando a la verdad, diciendo que esto es una acción inconstitucional o anticonstitucional. No encuentro ningún fundamento real para hacer semejante aseveración. Yo creo que eso no es serio. Yo veo al procurador ya en la fase de mentirle a la opinión para intentar darle cierto sentido a su oposición delirante contra el proceso de paz. Miente cuando dice que no habrá un control de constitucionalidad. Miente cuando señala que los acuerdos especiales son una especie de figura inconstitucional. Miente cuando señala que hay una extralimitación del presidente o de su equipo de negociación en La Habana. Pues está desconociendo que será el Congreso, será la Corte Constitucional, los organismos que van a aprobar este tipo de decisiones. ¿Qué es lo que se llama la Corte Constitucional? Los líderes que apoyaron la paz, no la guerra. Entonces Uribe que es un pregonero de la guerra y sus seguidores lo que hacen no es una resistencia civil a la paz, sino una incitación a la guerra, a que continúe la guerra. Y eso no es compatible con ninguna clase de idea progresista que haya tenido lugar en la historia de la humanidad. No, yo creo que hay una controversia. Ahora, hay que recordar un poco los hechos para poner las cosas en su lugar. Ante numerosas instancias internacionales, ante mediadores internacionales, el presidente Santos ha estado de acuerdo en reunirse con el expresidente Uribe. El más reciente de esos episodios tuvo lugar ahora cuando, de visita en Colombia, el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, propuso una reunión entre ambos, entre Uribe y Santos. La respuesta de Santos es que estaba en plena disposición de hacerlo. La respuesta de Uribe fue que no iba a reunirse con Santos. Y eso ha ocurrido en varios escenarios y en varias oportunidades anteriores. Así que Uribe está mostrando que le puede su ego, su vanidad, su odio a la paz, y no tiene la grandeza, que ojalá la tuviera, de buscar la reconciliación. Entonces, si ese es el plano en el que nos quiere poner nosotros, quienes somos partidarios de la paz, sí vamos a hacer lo necesario para que esos acuerdos fructifiquen y para que Colombia le ponga punto final a 8 millones de víctimas. Yo creo que es inmoral oponerse a la paz habiendo semejante saldo de violencia y destrucción en el país. Gracias.